aquí andamos raza en estos callejones y al parecer mire nada más ya salió lo primero pero saben que antes de pegarle una revisada de esos bancos quiero checar bien esta maceta ándale excelente vamos a ver qué más hay aquí muy bien una bolsita la neta esta bolsita está placozón a raza miren ahí trae para colgarse que hubo excelente va para arriba ahora sí vamos a darle una checadita de estos bancos como la ven se ve el primero los voy a poner hasta acá está enfrente a poco no nos cojamos con esos banquitos raza ustedes qué piensan chéquense los detallitos en las patas miren su maderita y por la parte de abajo igual completito y ahora sí vamos a subir la maceta quiero checar esta maletilla aunque la mera neta se mira ya un poco rasgada se mira ya un poco rasgada ándale que pasa cuando sucede ahí quedó vámonos vamos empezando le quiero dar las gracias a toda la gente que nos apoyó en el videíto del suadmit pasado chéquense rosa completito el abanico ándale ahí está miren a ver vamos a bajarlo para checarlo bien chequen sus aspas rosa vámonos chéquense nada más rosa en el mismo punto donde me encontré el baúl en mi último vídeo miren vengase aquí al parecer nos cuajamos bien machín para empezar vamos a checar esa tablita miren nada más excelente de una vez la vamos a trepar vamos a subir esta caja y ahorita ahí arriba le damos una checada para ver qué es lo que trae chéquense casi casi estoy seguro rosa que en esta cajita viene aquí otra checharita perrona eh ahorita la checamos miren nada más un taco véngase como la ven con este arco vámonos vámonos miren miren bien equipada viene esta cajita eh la neta hace un parote vamos a ver qué trae por dentro bien bendecidos la mera neta eh yo sé que ustedes se fijan a veces que damos precios bajos en el swadmit varios comentarios que me dejan ahí quejándose de la gente que muchas veces va y busca buenos precios para ellos después revenderlos raza la mera neta que es parte del show yo así lo miro tiene que dar vuelta a la feria trato de acomodarme a los precios de la gente entiendo que también ellos andan trabajando así de que miren nos portamos bien y nos va bien eso es lo bueno como la ven con estas dos para el concreto también se va ándale yo pienso que fue todo chéquense aquí está la troca y aquí va el escaloncito estos son se me andaba quedando el arco muy importante honestamente raza por fuera se mira limpiecito el refrigerador miren ahí está chéquense limpiecito lo primero es checarle a ver si trae su cable su motorcito todo bien que bole ahí está su congelador miren se va a ir 339 muchas gracias muchas gracias gracias señor bueno mi gente pues después de agarrar una coquita viene el odia vamos a agarrar camino miren nada más salió el escritorio salió una muy buena pieza esto se los vamos a dejar por lo pronto vamos a ver dónde lo vamos a poner aquí mero se va a ir miren saben que las cañas las voy a pasar de este lado para que el mueblecito quepa completo aquí raza como la ven ahí mero excelente un buen mueblecito de la Ikea por lo regular este tipo de mueblecillos raza a veces ya le falta uno que otro tornillo ya viene un poco pandeado aquí la mera verdad nos cuajamos bien machín como ustedes pueden ver el mueblecito viene completo color negro con este fondo blanco miren otro limón para el caldo lo voy a agarrar de aquí en medio porque tengo miedo que la parte de arriba se vaya a aflojar con mucho cuidadito la neta hay que da Buenas cositas Se miran aquí Con todo y sus tacitas, raza Y acá están los fondos, miren Aquí traemos espacio para acomodar las bolsas Y me muevo de aquí a este punto Y les enseño bien lo que viene aquí adentro Yo pienso que es el lugar indicado, raza Para pegarle una checadita bolsa por bolsa Recuérdense que en el Swat Mid Todo se vende, raza, eh Miren La que sigue Esta va a ser la buena Aquí al parecer nos cojamos con esta piecita, raza Trae sus cables Hay que darle una caladita Y llevárnoslo para el Swat Mid Ahí está Esta todavía está buena, eh Esta viene con pocas cosas Pero de todos modos Para no quedarnos con la inquietud ¿Cómo la ven, raza? Chéquenle la piñita, mira Ahí salió el monigote A ver esta que trae Aquí se termina este amor limosnero Mira Planchas Secadora Otra secadora Una crucesona Otra secadora Y ya por último, raza Ahí está la perrona, miren Completita salió esta bicicleta, eh Chéquense nada más ¿Cómo la ven, raza? La neta, tuvimos un día bien perrón Tuvimos que hacer dos, tres movimientos De Point Loma Nos brincamos hacia la joya Y de la joya Terminamos aquí, miren En este bonito parque Mi gente, su compil El Solovino se despide Bien agradecido con todos ustedes Por ese apoyo que nos dan Se les quiere bien, machín, raza Ahí nos vemos Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!